¿Quieres recuperar tu nombre de usuario y contraseña de Amazon Prime sin teléfono ni correo electrónico? Hola. A continuación te explicamos cómo puedes recuperar o averiguar tu nombre de usuario y contraseña perdidos u olvidados de tu cuenta Amazon Prime utilizando tu e-zone. Vamos a empezar. Primero asegúrate de que tienes la aplicación de Google instalada en tu e-zone. Abre la aplicación de Google. Toca el perfil de tu cuenta de Google. Toca administrar tu cuenta de Google. Desliza el dedo hasta seguridad. Desplázate hacia abajo. Pulsa Administrador de contraseñas. Introduce tus credenciales de inicio de sesión. Para averiguar la cuenta de Amazon Prime, ábrela. Esto puede pedirle la contraseña. Después de eso, esto revelará su nombre de usuario y contraseña para Amazon Prime en su e-zone. Ahora usted puede copiar eso y pegarlo en su aplicación Amazon Prime o aplicación web. Hay una manera más que usted puede seguir para averiguar su nombre de usuario y contraseña en su e-zone. Abre la configuración de tu e-zone. Desplázate hacia abajo. Toca contraseña. Introduce tu e-de facial o táctil. Averigua las credenciales de tu cuenta Amazon Prime. Así que chicos, así es como recuperar su cuenta de Amazon Prime o nombre de usuario en su e-zone. Sin teléfono o correo electrónico. Ahora si tienes algo que preguntar, por favor pregúntame en la sección de comentarios. Gracias por ver.